¿Por qué sabes todo? Soy una friki, pero cualquier amigo a mí te va a decir, soy una friki. No puedo parar de pensar en tiburones, de hablar de tiburones, me sé absolutamente todo. No puedo parar de buscar en Google tiburones allá donde vaya, he estado en República Dominicana. Es que aunque vaya a Menorca, voy a mirar tiburones de Menorca. Me encantan los tiburones, es una atracción que no entiendo de dónde viene, pero me encantan y les tengo un miedo terrible también. Tienen canciones con los despistes que tengo yo, de que se me ha olvidado el rulo, de que se me han olvidado los petos. ¿Dónde está el rulo? ¿Cómo es? ¿Dónde está el rulo, Rocío? ¿Dónde está el rulo? ¿Dónde está el rulo? Horrible, horrible. Y aparte pegadiza, llego a la habitación y se me pega. Tengo una hermana gemela que se llama Lucía, con la que lleva todos los campeonatos y si no ha estado jugando conmigo en el club o con la selección, ha sido la primera persona fan que me ha seguido allá donde vaya y donde vaya en el futuro seguirá estando. Una de las mejores anécdotas que tengo con la selección es con Sub-21, jugando en Alcalá Real. Yo era todavía una de las principiantes dentro del equipo y mi hermana vino a vernos. Había venido con mi hermano también y coincidió que un día salieron de fiesta y se encontraron con el seleccionador a tomar unas cervezas. Y cuando se lo ve, ve a mi hermana gemela, le agarró por detrás y dice ¡Tú, al hotel! Y claro, no era yo, era mi hermana. Entonces tuvo que venir mi hermano a separarles. Tengo bastantes anécdotas de estar abriendo la nevera y que venga el novio de Lucía y me agarre por detrás o me dé un beso y es como ¡Lucía, tu novio me está tocando! Bueno, cualquier tontería de esas que ya no sirve para que el chico de turno, vamos, esté rojo, rojo, rojo y nosotros morimos de risa, claro. ¿Eso te han chivado mucho? No, con la comida sí que soy maniática. Realmente corto todo en chiquitín para que me entre todo en el mismo tenedor, para que pueda probar todo al mismo tiempo. Es una manía absurda que no puedo parar de hacerlo. Bueno, los de mi madre los pimientos rellenos son los mejores. La verdad es que con mi hermana y conmigo cuando es nuestro cumpleaños el mejor deseo que podemos tener es que mi madre nos haga los pimientos rellenos y podamos invitar a algún amigo para que los pruebe. Pero si no le gustan los pimientos, casi mejor. Así es mejor invitado. No, no, no se puede ir al cine sin palomitas, es imposible. De hecho, no hace falta ir al cine. O sea, yo no puedo pasar una semana sin comer palomitas. Es mi cena. O sea, las adoro. Palomitas al microondas con Coca-Cola. Si no es con Coca-Cola, no quiero palomitas. Hola, soy Rocío Ibarra, la capitana de la selección española de hockey hierba y si quieres ver mi entrevista completa permanece atento a grado uno.